¡Joder, chío! Ya ha saltado el puto Inspection, joder, puto BMW ¿Y qué pasa chavales? Estamos aquí en otro capítulo del proyecto L30 Y bueno, como veis, L34 ya está otra vez pidiendo cambio de aceite Pero claro, ya le hemos pegado una buena panza de kilómetros Así que bueno, se lo merece, ¿no? Y nada, vamos a ver si podemos montar la bomba del gasoil Bueno, la tapa de la bomba, que ya me han cambiado el casquillo Bueno, lo que estuve enseñándolos, la tórica y demás El otro día fui a ponerla pero no pude Porque bueno, no sé cómo coño la saqué sin quitar el colector de admisión Y para ponerla otra vez sin quitar el colector de admisión era imposible Entonces bueno, quité el colector de admisión Y ahora ya tenemos huequico para montarla bien Bueno, pues ya la tenemos casi montada con el casquillo de bronce nuevo LG nuevo y la junta tórica que va abajo nueva Bueno, ya parece que está montada, apretada El tubo de vacío puesto, el de gasoil también, el retorno todavía no Porque a lo mejor me toca sucionar un ratito hasta que pasa el gasoil Y nada, ahí tenemos la junta ya quitada del colector de admisión Pero bueno, vamos a arrancarlo sin colector para ver si de verdad funciona la bomba A ver si después de todo ello montamos el colector Y no puedo hacer la bomba cuando me está otra vez perdiendo Bueno, pues voy a inaugurar la bomba lo voy a dejar así por ahora, la bomba parece que está bastante bien, no tiene ninguna manchita ni nada, pero claro, es que tampoco me ha pasado todavía el combustible del filtro a la bomba, hay mazo de aire en todo el sistema, entonces por más que tiro del retorno absorbiendo pues no arranca el muy hijo de puta, no entra el combustible, entonces voy a ir a comprar un poco de gasoil, que puede ser que esté el depósito seco, y nada, y a probar de nuevo, eso sí, poniéndole las pinzas porque la batería me la he fundido. ¡Gracias!